Estefanía desde Twitter dice Me pregunto qué pesadillas recurrentes tendrá un presidente del gobierno Uuuuh Uuuuh Qué mal ha entrado esta pregunta ahora Ya, sí, es verdad Es que Mariano, por ejemplo, cuando era presidente no creo que tuviera pesadillas Esto tiene que dormir 12 horas como un bebé Como un bebé, sí, como un tronco Sí, 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 sí Hay un chiste que a mí me gustaba mucho que decía Desde que me dejó mi novia duermo como un bebé Dice, muy bien, dice, no Tres horas, me levanto, lloro Duermo dos horas, me levanto, lloro Buen chiste, sí, señor